Ahora sí nos vamos a ir. Estamos aquí en vivo, obviamente, no paramos de hablar con el señor Carlos Marino, que obviamente siempre son temas que nos gustan y que además compartimos la concientización con respecto al medio ambiente. Así que bueno, Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, Carlos, como ustedes ya saben, nosotros cuando hablamos con él hablamos de medio ambiente, de recursos naturales, del cuidado de ellos. Y en este caso, obviamente, lo que más nos preocupa en este momento es el agua, ¿sí? Porque estamos en un momento crítico. Crítico, sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos a ver cuál es la mirada que usted tiene con respecto a esto y cómo estamos en nuestra ciudad. ¿Estamos cuidando este recurso? Claro, acá en Salto estamos en este momento en una emergencia hídrica. Absoluta. Entonces, me parece que el pueblo tiene que tomar más conciencia en el uso del mismo, porque se le avisó de que las autoridades municipales avisaron que, por favor, el vecino colabore ayudando a usar el agua en la forma eficiente y en casos bien específicos, como, obviamente, nosotros somos personas que necesitamos el agua, ¿no es cierto? Para consumir, para hacer nuestras comidas, para nuestro aseo personal, para lavar nuestras verduras, etc. Pero veo que no se está, se está usando para cosas por ahí que no es tan importante. Yo así te traje un poquito para que uno pueda ver. Una canilla que está abierta o que está rota más o menos por minuto, se van 6 a 7 litros de agua por minuto. En 5 minutos serían más de 30 litros. Claro, es una locura. Y en una hora, más de 300 litros. Esa agua que era potable y que servía para tomarla, para nuestro aseo personal o para el consumo, propiamente dicho, pasó a ser una agua residual. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, una pileta. Acá en Salto vi que es impresionante la gente que ha puesto piletas para este verano. Bueno, yo había escuchado que el señor intendente estuvo reunido para ver si empezaban con los medidores. Ojalá que, no sé qué pasó con esa reunión, en qué conclusión quedó. Bueno, sería importante empezar porque, como decíamos en varias ocasiones acá, nosotros, la luz, cada uno paga lo que su medidor mide, igual que el gas. Entonces, creo que el agua ya, en el siglo XXI, y con los problemas que tenemos del agua, necesitamos los medidores. Principalmente, puntualmente, para los que tienen piletas. Una pileta, por ejemplo, de lona de 5.000 litros, si las personas no la cuidan y la cambian todos los días, en el mes son 150.000 litros, que se va a agua residual. Claro, es una locura. ¿No es cierto? Es una locura. Ahora, yo siempre pregunto, ¿es lo mismo, a veces uno piensa que agua potable es lo mismo que agua corriente? ¿Es lo mismo? Sí, le decimos agua corriente porque nosotros tenemos una red. Por la red. Por la red. Pero esa agua... Se supone potable. Se supone que es potable, ¿no es cierto? Está garantizado para la salud humana. Claro, se están haciendo en diferentes lugares de nuestra ciudad. Creo que usted también habrá visto algunas perforaciones para mejorar la presión del agua. Se están haciendo varios trabajos con respecto a esto. Pero bueno, claro, no nos está ayudando el hecho de que no llueva. Hoy a la mañana justamente estuvimos en el río y la verdad que es impresionante. Es muy preocupante. Es impresionante ver, no solamente en las condiciones, porque el agua, claro, está más verde que nunca, pareciera, al no oxigenarse, al no tener ningún tipo de corriente. Traten de no bañarse por ahora, hasta que no se renueve el agua, ¿no es cierto? Es una locura. Y eso que vos ves de esas perforaciones es porque están cambiando con muy buen tino, están cambiando una parte de las cañerías. Claro. Eso es un trabajo muy importante y ojalá se pueda seguir extendiendo el día de mañana. Ahora, el hecho de que se cambien las cañerías, si no llueve, no va a solucionar nada. No, no, sí, porque la cañería, al ser nueva, no tiene pérdidas. Claro. Porque no solamente se malgasta, a veces el ciudadano malgasta el agua, sino también que teníamos pérdidas porque las cañerías eran muy viejas. Muy viejas. No se ven porque están abajo. Pero eso es muy buena obra de ir cambiando los caños porque vamos a evitar prácticamente el 100% de pérdidas de cañería. Claro. Entonces necesitamos que las personas, que los ciudadanos de Salto colaboren. Yo no creo que sea tan necesario lavar todos los días una vereda, por ejemplo. Claro. O día por medio. Y a mí me parece que tiene que empezar a haber controles. No le tengamos miedo a la palabra control. Mirá, un pariente muy cercano estuvo en Europa, tuvo la suerte de estar un mes en Europa, y me decía, se acordaba de mí porque decía, allá, ¿sabés por qué cumple? Porque hay control y porque la multa la paga todo el mundo. Claro. Ahí no hay hijos ni entrenados. Entonces la persona se cuida. Claro. O sea, un poco por concientización, pero también porque sí o sí, ¿sabe? Porque es un impacto al bolsillo. Exactamente. Es un impacto al bolsillo. Y el impacto al bolsillo a todo el mundo le duele. Entonces habrá que empezar con las multas, lamentablemente. Tenemos un pequeño videito para compartir, ¿sí? Ah, bueno. Él mismo me ha enviado, así que bueno, vamos a compartirlo con todos ustedes mientras hablamos, obviamente, de este tema. Porque, claro, estamos en un momento donde ya empezamos a tener en cuenta el hecho de que las altas temperaturas también va a ser que uno no solamente consuma más agua, tenga además piletas, etcétera. Y bueno, es solamente uno o dos minutos para tener en cuenta que este recurso es un recurso natural, escaso. Escaso. Cada día más escaso. Y en este momento que estamos además en alerta. Sí, en emergencia hídrica. Emergencia hídrica. O sea, que es impresionante y hay que tenerlo realmente muy en cuenta. La loza. ¿Qué pasa con el planeta? No podríamos regar plantas ni árboles. No podríamos vivir y no habrían animales. Acciones para el cuidado del agua. Al cepillarte los dientes, recuerda cerrar la llave del agua cuando no la estás usando. Aprovecha el agua de la lluvia para regar las plantas de tu jardín. Realiza duchas más cortas. No botes basura al mar, ríos o lagos, pues estás contaminando el agua. ¿Sabías qué? Datos curiosos sobre el agua. El 70% de nuestro planeta Tierra está cubierto por agua. La mayor parte de esta agua es salada, como la de mares y océanos. El resto es agua dulce y la encontramos en lagos, ríos, manantiales y cascadas. Nuestro cuerpo, al igual que el planeta, posee agua. El planeta es nuestra casa y tenemos que cuidarlo. Bueno, muy bien, ¿no? Allí podemos ver algunos métodos, algunas formas. Ya las conocemos porque seguramente a veces desde las instituciones educativas nos enseñan a tener en cuenta algunas cosas que ojalá, realmente, ojalá las tengamos en cuenta. ¿Qué otros datos tiene ahí? Otra cosita que quería comentarte. Viste que hace poco hubo una discusión por el presupuesto nacional. Sí. Bueno, todo el mundo discute su quintita, pero nadie habla del medio ambiente. Eso es grave. Por ejemplo, no se ha tenido en cuenta, como correspondía, las emisiones de impuestos para las energías renovables. Claro. Se le dio mucha importancia, otra vez, a todo lo que sea fósil, combustibles fósiles y minería. Súper contaminante. No olvidemos que los glaciares son la reserva de agua dulce del planeta. Y ellos trabajan muy cerquita de los glaciares. Con cianuro, por ejemplo. Y, este, entonces, porque Argentina había, se había comprometido que para el 2025, estamos ahí nomás, el 20% de la materia energética iba a ser renovable y para el 2030 iba a ser el 30%. Cada vez estamos más lejos de ese camino porque se le sigue dando más importancia a las que contaminan. Entonces, yo lamento que el Congreso, vos escuchaste, como escuchamos todos, las discusiones de ciertos temas y se olvidaron, como el de la educación, y se olvidaron de lo ambiental. Yo les digo, muchachos, aunque los diputados nacionales no me escuchen, no sigan discutiendo y no tengan en cuenta al medio ambiente porque se van a quedar sin planeta, como nos vamos a quedar todos. Entonces, por favor, empiecen a darle más importancia. Pareciera que es una lucha de nunca acabar, ¿no es cierto? Pareciera que es algo que no tiene la importancia que debería tener. Fíjate que por lobby, la ley de humedales no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Es una barbaridad. Tenemos una ley de Agosque, que en la ley dice que el 0,3% del presupuesto le corresponde y nunca se lo dieron ningún gobierno. Por ejemplo, hablábamos también, cuando hablamos del cuidado que tenemos que tener nosotros, que aunque parezca poco, es mucho, es un montón, todo sirve, todo sirve. Por ejemplo, cuando trabajan en nuestras casas, tal vez albañiles o gente que está trabajando, nosotros mismos como dueños de la casa o como personas que están a cargo de una obra, no dejar, ¿sí?, la manguera continuamente, que dejan, saliendo el agua, como si fuera que es algo que nos sobra. Realmente estamos en un momento difícil, las napas están cada vez más bajas, y la verdad que nadie quiere tener que ir a pagar cada litro de agua que tenga que consumir, porque va a llegar un momento que nos van a tener que cobrar hasta lo que tomamos. Y sí, y bueno, hay muchísima gente que ya compra el agua. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque además tiene un impacto económico. Económico, exactamente, ya tiene el impacto económico. Ya tiene, ya vemos. Aparte de otra cosa, por ejemplo, está comprobado que más o menos, en promedio, tendría que ser de 80 litros por persona por día, gastar de agua. ¿Y nosotros cuánto vamos a usar? Y en la provincia de Buenos Aires está más o menos en 300 litros, o sea que estamos, por el desperdicio que hacemos, no porque necesitemos. No por necesidad. Porque es preferible una huerta, regar una huerta, es preferible darle más utilidad. Un auto se puede lavar con un balde y después se lo enjuaga con otro balde. Entonces, hay que buscarle la huerta, porque el agua es mayoritario, pero no el agua dulce. Exacto, totalmente, totalmente. Así que bueno, pongo el porcentaje de agua dulce en el mundo. Es muy pequeño, es muy pequeño y como vos decís, estamos contaminando aparte. Y encima contaminamos. Al contaminar los arroyos y los ríos, que son los que recargan los acuíferos, ya el arsénico es una parte, pero ya hay otros productos que están contaminando. Entonces, tengamos cuidado, ¿no es cierto? Tenemos que ser conscientes de todo, que el agua es vida. Nosotros somos el 60-70% de agua. Cuidémoslo, cuidémoslo por favor, porque vamos a tener problemas. Y todas las acciones que podamos hacer, usar los puntos verdes, por favor, no olvidarse de los puntos verdes. Seguir usándolo, el plástico, cartón, lata. Y todos podemos tener, también recuerdo, una plantita de tomate en una maceta, en tres plantitas de lechuga que vamos cortando sus hojitas. Además también, por ejemplo, el hecho de que en nuestra ciudad, sobre todo, se está viendo, o se vio en estos últimos tiempos, la cantidad de árboles que han plantado. Pero que vimos también que muchos se han secado, porque ni se ocupa nadie cercano, un vecino o alguien. Sí, la idea fue perfecta. La idea fue hermosa. Por supuesto que hay que seguir. Muchos, por suerte, subsistieron. Sí. Y bueno, otra cosa que me decía este familiar, que por ejemplo en Alemania tienen, están todos los árboles, bueno, son unas reliquias, no se tocan ni por casualidad. Pero aparte, todos tienen, está como en una planilla y figuran dónde, cuál están, por qué hay que sacar, si hay que sacar alguno, si hay que cortar una rama, los permisos que tienen que pedir. Y esto hay que seguir, porque la educación ambiental es transversal, no es que uno canse, sino que hay que estar continuamente, porque si no la gente se olvida. Absolutamente, absolutamente. Así que muchísimas gracias por este tema. Por favor, no se olviden entonces de cuidar el agua, les pedimos por favor, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que hace muchos meses que no llueve, o que no llueve de manera fuerte y abundante. Así que les pedimos, por favor, desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, cuidemos este recurso natural. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta otro día. Nosotros vamos a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida.